Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo hablaremos del método de persecución pura. Los objetivos de la presentación son comprender cómo funciona el método de persecución pura. Veremos dos variantes del método que aplicaremos en el caso de un camino que esté definido por puntos o waypoints, por su terminología en inglés, o el caso de que el camino sea detectado por ejemplo con un sistema de visión, en el que tenemos que detectar una línea pintada en el suelo. Analizaremos la geometría del controlador de persecución pura que nos determinará una curvatura que debe seguir el robot y veremos un par de ejemplos basados en las simulaciones para analizar cómo funciona dicho controlador. Bueno, la idea principal de los métodos de persecución pura es generar un controlador que guíe al robot para seguir un cierto camino, controlando en este caso la curvatura que debe tener el robot para poder alcanzar una cierta posición del camino a partir de su posición actual. El punto a alcanzar en el camino se escoge normalmente con un criterio de una distancia que esté a una cierta distancia hacia adelante de forma que este en realidad es el único parámetro del controlador. El robot tratará de alcanzar dicho punto pero no lo logra porque su posición se recalcula de forma continua tras aplicar la acción de control, es decir, que el robot se moverá hacia el punto pero este punto será recalculado en función de la nueva posición del robot. De esta forma el punto siempre estará a una distancia predeterminada. En esta presentación vamos a estudiar dos variantes del método de persecución pura. En la primera variante el robot debe seguir una serie de puntos del camino que vienen dados y que se expresan con respecto a un cierto sistema de referencia global y el punto objetivo que debe calcularse siempre a partir de la posición del robot y por tanto será necesario conocer la posición del robot. Este punto está en el camino, pertenece al camino y está a una distancia L del robot. Una vez calculado se transforma dicho punto en unas coordenadas locales al robot de forma que calcularemos cuál es la curvatura necesaria para llevar al robot a dicho objetivo. El último paso es aplicar una serie de velocidades a las ruedas que tendremos que que permitirán moverse al robot para generar dicha curvatura a una velocidad dada. En la segunda de las variantes es muy similar a lo que hemos comentado pero la diferencia fundamental es la forma de obtener el punto objetivo ya que en este caso utilizaremos un sistema de visión para detectar una línea que está en el suelo y lo utilizaremos como camino en este caso. La idea es que de la imagen que obtengamos proyectemos aquellos puntos que pertenecen a la línea, los proyectemos en el plano del suelo con respecto al sistema de referencia local del robot y seleccionamos aquel que está a una distancia L que es el punto objetivo en este caso. A partir de este punto el resto del algoritmo del controlador es exactamente idéntico. La diferencia fundamental es que como veremos aquí no requerimos de la posición del robot ya que la información que detectamos es local, es la imagen que está, digamos que la cámara está embarcada en el propio robot y por tanto toda la información que vamos a utilizar es local como veremos. Bueno pues como hemos podido apreciar una de las características principales de los métodos o del método de persecución pura, es que para poder realizar el control del robot lo que hacemos es realmente guiar al robot mediante una cierta curvatura, kappa en este caso, que es el que nos permitirá guiarlo hacia un cierto punto objetivo, siendo la velocidad de avance v y que es independiente del problema resolver, es decir que la velocidad de avance podemos escogerla nosotros de forma arbitraria, nosotros definiremos una, digamos un camino o una curva geométrica. Dicha curva en realidad o la curvatura dicha curva es en realidad la inversa del radio de giro de la curva y por tanto el modelo cinemático del robot es el que se indica en la primera de las ecuaciones, vale, en la que la expresión de la velocidad lineal por la curvatura es igual a la velocidad angular del robot. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, por un lado tenemos un cierto camino en el que determinamos un punto objetivo, nuestro propósito es de calcular un punto objetivo local al robot y que está a una distancia L. En este caso vemos que por la geometría del problema tenemos por un lado el punto objetivo serían las coordenadas X, R y R y sabemos que se forman dos triángulos formados por un lado los lados L y las magnitudes X, R y R y el otro triángulo sería formado por el radio curvatura R y las magnitudes X, R y D que sería la parte restante. Si sustituimos el valor D que es igual al radio menos I, R en este caso, bueno pues tenemos la forma de poder sustituir esto en la tercera de las ecuaciones del bloque de ecuaciones de medio y esto al final nos llevaría a obtener una expresión para lo que sería el radio que necesitamos para alcanzar dicho punto, que sería L cuadrado partido 2 y R. La inversa de ese radio sería la curvatura, por tanto la curvatura para que debemos aplicar es 2 y R partido L cuadrado y como se puede apreciar es un control de curvatura en el que es proporcional a la separación lateral que tenemos con respecto al punto objetivo. Bien, si esta expresión de curvatura la aplicamos a un robot diferencial o un robot tipo triciclo, bueno pues con la curvatura podemos calcular cuáles serían las velocidades de la izquierda y la derecha, la izquierda sería la V1 o la derecha V2 o las velocidades de la rueda orientable en caso de un vehículo tipo triciclo y su ángulo, vale, con las expresiones que veis abajo. Bueno, para la primera de las variantes que hemos visto y hemos mencionado anteriormente, asumimos que tenemos un camino que viene dado por una serie de puntos debidamente ordenados, los puntos P1 hasta Pn y cada punto tiene sus coordenadas X e IN y definen una serie de segmentos del camino en el que la idea es calcular un punto del camino, será aquel, estará parametrizado por el parámetro lambda sub i, en el que, bueno, pues este parámetro varía entre 0 y 1 y me define un punto dentro de cada uno de los segmentos. Bueno, pues la idea es obtener una, si nos fijamos, la distancia de ese punto al robot tendría que ser, la distancia cuadrática tendría que ser el producto escalar de la diferencia entre el p sub i barra menos la posición del robot, vale, el producto escalar de eso, entonces, bueno, pues el objetivo o nuestro objetivo es buscar aquella distancia o aquel trozo de segmento que me da una menor distancia, vale, para eso necesito minimizar lo que es, lo que está dentro de la expresión j sub i, que no es más que esa distancia al cuadrado, como lo he visto anteriormente, menos el parámetro del controlador, que es la distancia L, al cuadrado también, todo eso al cuadrado, el que me dé menor distancia, será el punto más cercano al camino, podría ocurrir que el camino ni siquiera estuviera a una distancia mayor que L, no importa, al final el término j sub i no será cero, vale, en aquellos puntos en los que el camino esté cercano, el término j sub i debería ser cero, bueno, pues de todos ellos, el que menor distancia de ya sea cero o el más pequeño, pues será el punto objetivo con el que nos quedemos. Como podemos observar, para poder resolver este problema, realmente j sub i es una expresión que tiene, es de orden cuatro en lambda sub i, para obtener el j sub i más pequeño, tenemos que derivar esto con respecto al lambda sub i y obtenemos una ecuación, un polinomio de orden tres, en el que, bueno, pues nos salen varias, nos pueden salir varias soluciones, tendríamos que utilizar el lambda sub i con el valor más grande posible, el que más valor de, y bueno, pues para poder resolver no tenéis ahí las expresiones o las que deberíamos utilizar en cada uno de los casos. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo en el que el controlador de percepción pura, hemos utilizado este controlador para perseguir o para seguir una serie de puntos definidos, o un camino definido con una serie de puntos, y como se puede apreciar, el controlador aproxima el camino acortando en los giros, fundamentalmente, esto es consecuencia de utilizar un punto objetivo que está, digamos, separado a una distancia l, como el propio controlador establece, de hecho, en la figura de la izquierda se puede observar o apreciar la influencia de dicho parámetro del controlador, vale, cuanto más grande sea, el controlador es más suave, el robot tenderá a recortar más en las curvas, y por tanto la ganancia de correcciones menor, por lo contrario, si el parámetro l es pequeño, las correcciones son mucho mayores, y esto se puede ver claramente, por ejemplo, en la evolución temporal de la curvatura de la figura derecha abajo, en la que con el parámetro l más pequeño, las curvaturas o los picos en la curvatura son mayores, es decir, que hay giros más bruscos al final, vale, bueno, para poder resolver este problema, el último de los puntos, que es si la distancia objetivo es menor, o la distancia del punto objetivo seleccionada al final es menor que el valor de la distancia l prefijado, pues hemos regulado también la velocidad del robot al final, solo el tramo final, en función de dicha distancia para que la velocidad tienda hacia cero. Bueno, pues alternativamente a esta idea que hemos visto anteriormente, calcularemos también el punto objetivo a partir de información proporcionada por un sistema de visión. aquí asumimos que el robot tiene una cámara que apunta hacia el suelo, o que ve el suelo, y que tiene una cierta posición y orientación con respecto al robot, que están indicadas por las matrices RCR y TCR, el AR final quiere decir con respecto al robot. Bien, pues dado un punto en la imagen que pertenece a la línea, obtendremos una expresión para el rayo saliente, que ese punto se transforma en un rayo en el espacio cartesiano, que depende de un cierto parámetro S sub i, que es en realidad la escala o la profundidad a lo largo de la coordenada zeta de la cámara. Por otro lado tenemos también la matriz de calibración K, que es conocida y es la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara, que la asumiremos, como digo, conocida, y la posición en este caso, por tanto, del punto de la línea con respecto al sistema de referencia del robot, vendrá dado por una rototranslación del rayo saliente, ¿vale? Dicho punto o el punto en el que el rayo intersecta justo con el plano del cero del suelo, perdón, es decir, justo cuando la coordenada zeta es igual a cero corresponde justo a lo que es la expresión que veis en medio en el que, bueno, nos permitiría calcular los puntos x sub i r y sub i r, es decir, los puntos de ese pixel de la cámara que están proyectados al suelo y que corresponden a la línea. Si le hacemos esto para todos los puntos de la línea, ya tenemos todos los puntos proyectados en el sistema de referencia del local al robot y nos quedaremos con aquel que esté a una distancia L o más cercana a L. Como veis, o como comentado anteriormente, no requerimos de la posición absoluta del robot, ya que toda la información que se obtiene es local y el controlador necesita esta información local, por tanto, podemos utilizar este, o podríamos aplicar este algoritmo sin necesidad de conocer la posición absoluta del robot. De hecho, bueno, aquí tenemos un vídeo en el que he aplicado este controlador para el caso de un sistema basado en visión, el robot incorpora una cámara, que es la imagen que veis aquí abajo y está viendo en todo momento una serie de puntos que se segmentan o la cámara tiene un color y se hace una segmentación del color, vale, y estos puntos se transforman a puntos del suelo y el controlador va aplicando, en este caso, pues las diferentes leyes o velocidades de rueda para poder seguir el camino, como podéis ir apreciando, vale. Bueno, suficiente. Bien, pues en esta presentación hemos explicado cómo implementar un seguimiento de caminos con el método de persecución pura. Muchas gracias.